¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius. Vamos a pasar al review del banner que está activo en este momento, que es el banner de Ignacio. Vamos a empezar por Weyhem, que la verdad no voy a tener mucho en él. Es un soporte, lo único es que es base 3 estrellas, maxiable de hasta 5, entonces no le veo mucho sentido. Su Trust Master Reward es esta materia que se llama Brush Up, el cual va a incrementar el ataque en 20% y va a incrementar el daño de tu límite en 10%, realmente muy, muy bajito. Pero bueno, para ser una unidad base 3 estrellas, supongo que no está tan mal, ¿no? Luego tenemos al PNK o Pink 2, el cual es unidad base 4 estrellas, maxiable hasta 6. Es un robot, es un debuffer aparentemente. Su Trust Master es este accesorio que nos va a aumentar el ataque en 35 de manera flat, la magia también en 35 y nos va a dar el efecto de autolímite, que es básicamente recibir una unidad de límite por cada turno y nada más. Recuerda que autolímite no se destaquea entre sí mismo, autolímite es una habilidad que si te pones otro autolímite no te daría dos unidades de límite, sino se conserva el efecto de uno solo. O sea, distintas habilidades sí se destaquean, pero una misma en teoría no. Entonces, bueno, él puede equipar espadas, dagas, martillos, armas que se lanzan, masas y puños, gorros, cascos, ropajes, armaduras ligeras y obviamente accesorios. Por ejemplo, bueno, pues es una especie de finisher, por lo que veo debuffer, más bien debuffer, ¿no? Aunque tiene daño por ahí de 1.8 de fuego, tiene daño por 1.8 en área, infligiendo Petrify 70%, Silence 90%, daño de rayo en 1.8, Parálisis en 70%, Sleep en 90%, también en área, Charm en 15% de todos los enemigos, bueno, supongo que no está mal, daño de hielo, mira, tiene buena cobertura elemental, la verdad, inflinge Blind en 90%, Stop en 30%, también por 3 turnos a todos los enemigos, no está mal, no está mal, en la arena podría funcionar, y reduce Defensa y Espíritu en 50% por 3 turnos a un enemigo, muy muy malo, muy básico, o sea, no es un mal debuff, 50% creo que está ahorita dentro del promedio, sin embargo, pues es un solo enemigo, no es Enari, solo es Defensa y Espíritu. En cuanto a pasivas, bueno, pues tiene un HP 30%, un incremento de la velocidad en la que se llena su barra de límite en 50%, un recibo en unidad de límite por turno, incrementa su HP en 20%, una resistencia al Confuse, bien, en 100%, MP 20%, este que es el Pink Missile, que ha su propio límite, vamos a ver, dice, su propio límite es daño físico por 6 a todos los enemigos, y le va a permitir utilizar por 2 turnos Pink to Missile Stockpile, el cual va a infligir, además va a infligir Stop en 30%, o sea, son 5 hits por 6, no está mal, y además esta otra habilidad, que es daño por 4.5 a todos los enemigos, es un solo hit, y va a infligir estados alterados, a todos los estados alterados en 50%, pues, bueno, no está mal, pero muy mala unidad, la verdad, o sea, no creo que lo necesites, o sea, menos que acabes de empezar a jugar a Antier, pues solamente sería una buena unidad. Luego tenemos a Suzume, que también es otra base de 4 estrellas, maxiable hasta 6, ella es una chica, ¿sí? ¿no? Hay que, este... hay que especificarlo. Su Thrustmaster es el que me llama la atención, es el Suzume Skimono, el cual son unos ropajes que dan ataque 21 y defensa 36, hasta aquí todo normal, pero te da Self-Source Play, el cual es... una... es una habilidad, más bien, es una habilidad pasiva, que te va a dar un incremento en 20% de tu ataque, cuando equipes una katana, entonces, para unidades que puedan equipar katanas, en conjunto con la... o sea, si... no solo... para que no solo utilices la Genji... la Genji Armor, si es que todavía no la tienes, bueno, pues esta es una buena opción, y si ya la tienes, pues esta es una buena opción para otra unidad que tengas que utilice katanas, o sea, para llevar dos unidades con katanas, me parece bastante, bastante bueno, definitivamente me gustaría obtenerlo, lo malo es que, bueno, pues está compitiendo con este robot, que me castra los huevos, entonces, no creo pulear por ella, si en algún momento me llega a salir, pues obviamente le sacaré el Thrustmaster de inmediato, pues para combinar ahí, mis unidades que tengo, que utilicen katana, ¿no? Ella puede equipar, obviamente, solo katanas, gorros, de hecho, me parece raro que pueda equipar gorros, pero bueno, al menos le dejan los gorros, y ropajes, no más, tiene una muy mala selección de, de, una muy mala selección de equipamiento, pero bueno, para unidad de base a 4 estrellas, y sobre todo, tomando en cuenta que aparentemente es una samurai, bueno, pues no he terminado la historia, apenas voy en, como a la mitad, yo creo, entonces, este, digamos que no sé cuál va a ser el desenlace de ella dentro de la historia, en fin, eh, tiene Blade Blitz, que es daño en área, es 1.4, a todos los enemigos, daño físico, luego Barrage, muy viejo, es este daño a random, no, bueno, no a random, bueno, de hecho sí, porque es al azar, a cualquiera, a cualquier cantidad de enemigos que tengas enfrente, tiene, eh, brink of death, el cual es muerte instantánea, en 75%, muy muy alto, buena habilidad esta, me gusta para la arena, la verdad, yo creo que solamente por eso lo utilizaría, es daño físico por 1.8, con solar plexus blow, eh, y además daño físico por 1, por turno, no overtime, eh, por 3 turnos a un enemigo, es un solo hit, luego finger snap, es, eh, dispel básicamente, fireworks, es daño físico por 1.8, ignorando defensa en 25% a todos los enemigos, es, es una finisher por lo que veo, eh, que se llama, eh, AI, 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 wey, bueno, como se llame flash, es daño físico por 1.8, con un daño crítico a un enemigo, Willow Stands, que es negar 5 ataques físicos, de, de, cualquier, cualquier daño recibido, por un turno, daño físico, no, eh, ah, pero por un turno, muy malo, Finishing Strike, es daño físico por 2.5, ignorando defensa en 50%, que mala unidad, la verdad, que pésima unidad, hay mejores unidades, base 4 estrellas, o sea, creo que Core es mucho mejor que ella, en fin, incrementa 30, 20 el ataque, espíritu 20, evasión física 10, posibilidad con, 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 con Brink Death, esto, podría, no, máximo 1 por turno, incrementar ataque espíritu 30, cuando equipes Katana, o sea, puede llegar, aparentemente tiene buenas pasivas de ataque, pero, no porque brille más allá, la posibilidad de conterar ataques físicos, físicos con Sword Fight Style, el cual, es daño físico por 5 un enemigo, ok, incrementa la posibilidad de counter en 100%, el, el, IA o, o EI, Fallen Petals, es su límite, que va a ser muerte instantánea, en un 65%, a todos los enemigos, o daño físico por 4.5, pues creo que es igual lo mismo, no esté en la arena, creo que puede ser bastante útil, creo que es más útil que Vanille, o por ahí se van, y, pues, nada, nada más, ¿no? Luego pasemos a Ignacio, que es la única unidad, va a ser 5 estrellas, maxable hasta 7, su Thrust Master, es el Heroes Bow Fire, el cual va a incrementar el ataque, en 30%, cuando equipes un hacha, va a incrementar el ataque del equipamiento, en 50%, cuando equipes una sola arma, y la precisión en 25%, y la velocidad con la que se viene a tu barra de límite, en 50%, todo está muy bien, excepto la parte del hacha, esa es a mí la que voy a venir a hablar, sobre todo porque no tengo unidades que realmente aprovechen el uso de hachas, ¿no? Luego, su Super Trem R, su Super Thrust Master, es la Ignition Axe, el cual, es un hacha, que tiene ataque 170, elemento de fuego, y tiene un rango de daño de 110 a 190%, y una precisión del 50%, buena precisión, la verdad, y pues, está bien, pero está bien para él, ¿no? Y si en algún momento salen más unidades que puedan utilizar hachas, pues, supongo que podrás utilizarlas, pero por lo pronto, en Ignacio, pues, creo que es bastante, bastante útil, tiene una muy buena selección de armas, tiene dagas, espadas, espadas largas, katanas, arcos, hachas, masas, digo, martillos, lanzas, látigos, masas, puños, perdón, escudos ligeros, escudos pesados, cascos, gorros, ropajes, armaduras ligeras, pesadas, túnicas, y accesorios, la verdad es que prácticamente creo que puede equipar casi todas las armas del juego, tiene, en cuanto a habilidades, tiene por ejemplo, Termination Stamp, que es daño físico por 2 a un enemigo, removiendo todos los efectos de un enemigo, o sea, básicamente es Dispel, un incremento del 100% por 3 turnos, asimismo, Full Steam Ahead, no sé para qué, o sea, si es pasiva, no, no es pasiva, te cuesta 12 de MP, 100 de ataque, por 3 turnos, o sea, es un buen buff, pero, bueno, no tiene restricción alguna, pues supongo que no está mal, si no quieres llevar a buffer, luego tiene daño físico, con, eh, Sunction Stamp, el cual es por 0.8, con un 20% de este daño, como, como HP Drain, y un daño por 0.3, y el 10% de este daño, como MP Drain, no, o sea, absorbes esta cantidad, de, de este porcentaje de tu daño, lo vas a absorber tanto en HP, como en MP, luego tiene Forge Weapon Flame, el cual va a agregar el elemento de fuego, a los ataques físicos, por 3 turnos de un aliado, y va a incrementar su barra de límite, en 5 unidades, esto me parece bastante, bastante útil, porque además se puede dobalcastear, entonces, tú puedes dar el elemento de fuego, en este caso, a 2 de tus unidades, el mismo turno, lo cual ya me parece bastante, bastante bueno, y útil en ciertas situaciones, ¿no? Tiene Forge Armor Flame, el cual va a incrementar la resistencia a fuego, en 100% por 3 turnos, lástima que solo sea un solo aliado, y también le va a incrementar la barra de límite, por 5 unidades, también se puede dobalcastear, entonces, por lo menos, le darás protección en 100% a fuego, a 2 de tus unidades, ¿no? Tiene Burst Stamp, el cual es daño físico por 2.75, ignorando defensa en un 50% enemigo, y va a incrementar la barra de límite, en 3 unidades a sí mismo, tiene Forge Weapon Flame Blast, el cual es un incremento del ataque, y la magia en 120% por 5 turnos, a todos los aliados, muy muy bueno, muy muy alto, la verdad, muy buen buff, y además, la posibilidad, de agregar el elemento de fuego, a los ataques físicos, en un 50% por 5 turnos, a todos los aliados, esto ya me está gustando, me gusta esa combinación, me gusta que le pueda, o dar a tus unidades, el elemento de fuego, ¿no? Sobre todo, ahorita que estamos en una etapa, como que, hay ciertas unidades que te exigen, que le equipe su propio Thrust Master, que a veces es un arma, por ejemplo, el caso de A2, el caso de Squall, por ejemplo, y que, esto te impide equiparles cualquier arma, ¿no? Bueno, no te impide, pero te pierdes de ciertos bonus, en este caso, que él pueda dar en área, el elemento de fuego, me parece muy, muy, muy bueno, cuesta 45 de MP, y 5 unidades de límite, ojo con esto, tiene Call of the Strong, que es un incremento del ataque, en 250% a sí mismo, por 3 turnos, incrementando la posibilidad, de ser objetivo en 100%, mira un Provoke, un Provoke, con aumento de ataque, wow, ojalá que tenga un muy buen counter, ahorita revisamos, tiene Force Armor, Flame Blast, el cual va a incrementar, defensa y espíritu, en 120% por 5 turnos, incrementando la resistencia a fuego, por 5 turnos, para todos los aliados, en 100%, este cuesta 36 unidades, digo, 36 de MP, y 5 unidades de límite, si combina los dos, o sea, tanto el que aumenta ataque y magia, y defensa y espíritu, tienes la posibilidad, de agregarte el elemento de fuego, pero lo que sí te asegura, es la resistencia a fuego, ¿no? en 100%, muy muy bueno, Crush Stamp, daño físico por 2.5, ignorando defensa en 50%, reduciendo la resistencia a fuego, en 75% por 3 turnos, a un solo enemigo, ok, luego tiene Double Stamp, que es utilizar las habilidades de Stamp, dos veces en un turno, Twofold Forge, que es utilizar las habilidades de Forge, dos veces en un turno, o Forging Friendships, que supongo que será, esta habilidad de cooldown, ahorita la revisamos, hasta 6 estrellas, me parece muy muy bueno, incluso si no lo utilizas como finisher, en 6 estrellas, creo que puede ser un buen soporte, tiene buenos buffs, no tiene ningún tipo de restricción, duran 5 turnos, claro, lo único es que tienes que mantener, su barra de límite, por lo menos, ahorita revisamos, cuánto dura su, bueno, cuánto necesita, 27, entonces sí, no tienes problema en gastar, 10 unidades de límite, sobre todo, concentrando en que tiene su propio, o pensando que tiene su propio override, ¿no? o sea, este incremento de la velocidad, con la que se llena su barra de límite, entonces, es muy probable que tengas siempre activo, por lo menos, 10 unidades de límite, para poder castear dos veces, o castear ambas habilidades, o ambos buffs, ¿no? luego, en 7 estrellas, tiene crush stamp, que es daño físico, por 5, con un daño crítico, a un enemigo, bueno, bastante bien, full burst stamp, que está disponible hasta segundo turno, con cooldown de 2 turnos, muy bajito, va a hacer un daño físico, por 5.25, ignorando defensa en un 50%, es básicamente 10.5, a un enemigo, y va a incrementar su propia barra de límite, en 10 unidades, y además va a llegar al elemento de fuego, a sus ataques físicos, por 2 turnos, si le equipa su propio thrust master, pues olvídalo, ¿no? ya no necesitas tanto estar dependiendo, de que a él le pongas elemento de fuego, pero si no, recuerda que creo que hay otra, hay otra hacha, ahorita no recuerdo de quién, pero hay una hacha, hay una hacha que también tiene elemento de fuego, luego tiene, eh, forging friendship, eh, perdón, el cual va a estar disponible desde turno 1, con 5 turnos de cooldown, va a incrementar la velocidad con la que se llena la barra de límite, en 200% de todos tus aliados, por 3 turnos, muy muy bueno, y va a incrementar la barra de límite de todos tus aliados, incluido él, obviamente, en 10 unidades, recuerda que esto está disponible desde turno 1, entonces, no me parece nada, nada malo, eh, tiene Corporeal Vigor, incremento de defensa espíritu 20%, va a recuperar 1800 de HP por 1 cada turno, va a incrementar MP 20%, ataque 30%, defensa 30%, incrementar la resistencia a fuego en 50% cuando equipes un hacha, ves, ella tiene 50% de manera innata la protección contra fuego, tiene un incremento del HP en 20%, una resistencia a Blind Paralysis y Petrify en 100%, lástima, le falta Confuse, incremento de HP 30%, incremento del 50% de DTS, su ataque cuando equipes un hacha, tiene auto-refresh, tiene incremento de HP MP ataque 20%, esto hasta 6 estrellas, creo que hasta 6 estrellas yo más lo ocuparía como, como, como soporte, como buffer, como, dador de elemento de fuego, que otra cosa, ¿no? Si le equipa su propio Thrust Master, va a incrementar el ataque de su equipamiento en 100%, y le va a aumentar la precisión en 25%, cuando equipes una sola arma, cualquier arma, va a incrementar, digo, va a auto-castear Strike, while the iron is hot, ok, golpea mientras el hierro está caliente, al comienzo de la batalla, lo cual, esto hace, que le permite utilizar por un turno, esta habilidad, y lo que hace esta habilidad, es utilizar las habilidades de Ignacio, tres veces en un turno, excepto Full Steam Ahead, y Cold Folder Strong, ¿cuál era Full Steam Ahead? Cold Folder Strong, es el Provoke, y el, bueno, esa no necesitas utilizarla, más de una vez, y, ¿cuál era el otro? Steam of the Kichigados, Full Steam Ahead, que es incremento, o sea, sus propios buffs, no los puedes utilizar, pero, pues, está bien, pues, ¿para qué quieres utilizar los tres veces en un turno? si no, no, no le encuentro sentido, entonces, básicamente, él empieza con Triple Cast, el primer turno, si es que, le pone su propio Thrustmaster, ah no, aquí está Full Steam Ahead, entonces, ¿esto cuál es? Full Steam Ahead, pues es lo mismo, incrementa el ataque en 100% por tres turnos, pues ya sabía, en fin, pues, supongo que está bien, ¿no? supongo que está bastante, bastante bien, tiene Stalwart Soldier, el cual va a incrementar los modificadores de bla bla bla, por 2.25, y autocastea Full Steam Ahead al comienzo de la batalla, ¿ok? o sea, empieza con un buff de 100%, de ataque, claro, ah, ok, incrementa la defensa en 20%, incrementa el HP y el ataque en 30%, incrementando la velocidad con la que se den a su barra de límite en un 100%, ok, no está nada mal, tiene Firaga, tiene Firaya, y su propio límite es daño de fuego, que es el Ardent Conflagration, el cual es daño de fuego, daño físico, por 5, ignorando defensa en un 50% a un enemigo, son 1 a 6 hits, ok, y daño de fuego por 2 a todos los enemigos, ah, ok, o sea, mmm, no entendí, daño de fuego por 5 a un enemigo, es un solo hit, y luego daño de fuego por 2 a todos los enemigos, de estos son 6 hits, mmm, son 26 unidades de límite, las que requiere para llenar su propio Thrustmaster, está bastante barato, o sea, está dentro del promedio bajo, el promedio bajo de unidades de 7 estrellas, y sobre todo, yo creo que más lo ocuparía, no, repito, como, como buffer, está bien, hace mucho daño, tiene buenos buffs, sobre todo, buena combinación, ataque, defensa, magia y espíritu, y el agregar elemento de fuego a todas tus unidades, lo cual me parece maravilloso, entonces, pues, recuerda que tú eres el que eliges, y si quieres o no invocar por estas unidades, realmente, todas las unidades me parecen terribles, excepto Ignacio, y eso me parece muy muy bueno, muy bueno en ciertas situaciones, ¿no?, porque si el enemigo tiene protección contra fuego, pues ya, mamaste, ¿no?, ya desde ahí ya no sirve mucho, pero, fuera de eso, creo que es bastante bastante bueno, sus buffs son buenos, muy básicos, o sea, no va a ser ninguna locura como Sargavat, o como, o como, o este, Sigi Nicole, pero definitivamente, bueno, hace el trabajo de buffer, y además, pues hace un, mucho mucho daño, y sobre todo entrega elemento, ¿no?, de manera muy muy sencilla, sin tantas restricciones, entonces, es completamente tu decisión, yo no gastaría, en este banner definitivamente, pero ni un solo ticket, a pesar de que me agrada Ignacio, pero fuera de eso, la verdad yo no, pero es completamente tu decisión, recuerda, tú sabrás, qué es lo que quieres para tu equipo, espero que esta información te haya gustado, que te haya servido, recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte, y compartir este video, yo fui Seifer, y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!